Los bloques consensuados, pensados, viene a entender la lógica de que se está generando un descreimiento muy grande con la pandemia porque quienes violan o virlan los protocolos, quienes virlan los decretos nacionales y provinciales, que son muy poco a comparación de quienes los respetan, se ha generado un descreimiento respecto a si puede llegar a una sanción. Entonces bajo esa lógica nosotros no podemos permitir que se genere un descreimiento y que esto se transforma en un libre albedrío en cuanto a la pandemia. Entonces determinamos que en índole municipal a través del juzgado contravencional nosotros podamos tener una respuesta más pronta de la que veníamos teniendo. El primero, que fue la primera acta que se hizo recién en marzo, todavía no tiene llamado. Entonces nosotros no podemos esperar a la justicia federal, que sabemos que está complicada, que nos dé una respuesta. Esto viene a entender una lógica de la realidad que tenemos. El fin de semana lamentablemente se tuvo que inaugurar, no tengo el número exacto porque no sé, pero son aproximadamente cinco actas que se hicieron, donde ya está a disposición de la justicia. No sé ni quiénes son, ni sé, es todo materia judicial y lo que se interpensa en la investigación. Gonzalo, con respecto a eso, bueno, parece como que el punto más débil, el talón de Aquiles, sería el tema del control. Ustedes están realizando algún tipo de reunión para el fortalecimiento de la coordinación, fundamentalmente ante la superposición normativa, pero también, obviamente, la coordinación con policía y el cuerpo infectivo, como para que eso sea efectivo. La verdad es que la frase, la frazada es corta, en este momento aplica, pero no por eso a nosotros nos es un impedimento para seguir trabajando. Sin lugar a duda, estamos interactuando, capacitándonos, entendiendo las nuevas normativas, porque imagínate que se terminó de pulir a las doce, doce y media se sesionó, cuatro y media se promulgó y a las nueve de la noche ya estaba. Los inspectores, la policía, tratamos de hacer llegar toda la información lo más claramente posible para que la aplicación sea de la mejor forma posible. Y vuelvo a insistir, no es algo que nosotros lo hacemos porque nos da placer o nos da gusto, la verdad, que no hay nada más triste. Pero también tendremos que responder a lo que nos exige la sociedad de Saladillo. Y uno de esos es que nosotros continuemos. Las denuncias de la gente, por lo general, van a la parte mediática, a los medios o a las redes sociales. ¿Cuál sería la forma más correcta de que la gente pueda denunciar las anormalidades para que ustedes puedan actuar rápidamente? Si realmente se quiere tener una respuesta y la finalidad es que tenga una consecuencia de lo que se está denunciando, lo tienen que hacer a las vidas de la policía. ¿Lo tienen que llamar al 101 o al número de la policía? Pero los vecinos en la mayoría alegan que no les dan molilla hablando en lenguaje natural y que no encauzan la demanda de esas denuncias y de esas infracciones, Gonzalo. Sí, sí, sí. No soy ajeno, no soy ajeno para nada porque muchas de las personas que no ven un resultado plasmado con la denuncia que hicieron con el llamado telefónico, por ahí se comunican conmigo. A cualquier horario no tengo ningún tipo de problema de contestarlo porque realmente estoy abocado a esto y tengo todavía mucha energía, como parte de mi equipo también, para irse algún tipo de respuesta. El llamado que se hace tiene que responderse y tiene que constatarse la denuncia que se hizo. Tiene que comprobarse si existe o no existe. Lo que sí, nada va a justificar que no se tome en serio la denuncia, pero sí entendamos la lógica de que tenemos los cuatro patrulleros y que tenemos lo que es la comisaría con muchas veces, a veces, por cuestiones de aislamiento, reducido el personal. Pero vamos a seguir tratando y reforzando, como bien decía Graciela, de que esto pase lo menos posible y que se trate de atender los llamados de todos los que denuncian. Porque si se hace la denuncia y no se da una respuesta inmediata, se empieza a generar también un descrimiento y es algo que nosotros no lo queremos y lo vamos a tratar de evitar a toda costa. Totalmente. La jueza de faltas ayer, precisamente, destacaba esto, que nuestra sociedad, a diferencia de otras, como por ejemplo el caso de Uruguay, no necesita este exhaustivo control para el cumplimiento de la normativa. Bueno, en este caso, evidentemente, la lectura que se hace es que nuestra sociedad necesita ese control exhaustivo del Estado para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Yo creo que lo ideal, y lo ideal, y literalmente lo sostengo, lo ideal sería que ya después de estos 140 días, 150, casi 150 días, como lo dice siempre José Luis, el éxito de la pandemia es poder generar y cambiar las costumbres, que no tengamos que estar encima de esto. Porque no es una cuestión de debatir si hay más libertad de restricción o no. Gracias.